Hoy en Aicua, la emprendedora Sandra Leiva de las delicias de B&N, nos enseña a preparar deliciosas chipas de almidón y harina de maíz con todos sus secretos. Acompáñanos en este programa especial para compartir en familia el tradicional chipa po de Semana Santa. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenida a un programa más de Juan. Hoy vamos a hacer chipa mestiza con unos pasos súper sencillos y vamos a necesitar estos ingredientes. Primeramente vamos a necesitar lo que es un recipiente, en este caso yo traje una caneca. Vamos a necesitar manteca, huevo, sal, queso paraguay, anís, harina de maíz, almidón, leche o cuajada. Empezamos. Vamos a poner la manteca. Manteca, puede ser manteca o grasa de cerdo. En este caso yo voy a trabajar con manteca. Vamos a... La manteca tiene que estar pomada, no tiene que estar... Tiene que estar suavecita. No tiene que estar súper dura ni súper blanda. En el caso, en el caso de que esté muy blanda, le damos un toquecito de heladera, un toquecito de frío. Eso va para con el... con la grasa de cerdo y también para la manteca. Porque después nos va a complicar demasiado el armado. Entonces, este es la consistencia exacta. Entonces vamos a batir hasta que se forme una pomada. Para esta receta vamos a necesitar 300 gramos de materia grasa. Como le dije, puede ser manteca o grasa de cerdo. Batimos bien, bien, bien. Se debe de hinchar, como se dice, le incorporamos aire. Y se va a ir volviéndose blanquecina la manteca. La misma cosa pasa con la otra materia grasa. Que podría ser la grasa de cerdo. Esta es la consistencia que estamos buscando. En este momento le vamos a agregar el queso. Medio kilo de queso paraguay. Llevan medio kilo de queso paraguay para la receta. Para esta receta que estamos haciendo. Un... Un tis que le voy a decir, sí. El queso debe estar estacionado, no debe ser muy fresco. O si no, nos ayuda mucho al sabor de la chipa. Se queda muy desabrido. Y volvemos a batir. En este momento vamos a ir incorporando los huevos de a poco. De a uno. Son cuatro huevos. ¿Qué pasa si colocamos todo junto? Corremos el riesgo de que se corte la preparación. Pero si se llega a cortar, no pasa nada. No pasa nada porque al agregarle el... La harina de maíz. Se va a... A compactar todo junto atrás. Es más difícil, nos hace trabajar más. Solo eso es. Si se llega a cortar. En este momento vamos a agregarle... El anís. Ese es a gusto de cada uno. 250 gramos de harina de maíz. Podemos preparar con los chicos en esta Semana Santa, ya que hay ingredientes que precisan la ayuda de otros. Y más en el momento del amasado, vamos a necesitar la ayuda de otra persona. Y ahora le coloco la sal. Y volvemos. En el caso de que no te guste la chipa mestiza, que eres solamente chipa almidón, es el mismo procedimiento. Pero solamente que le sacas la harina de maíz. Y es solo el almidón. Lo que iba a hacer la cantidad de harina de maíz, le ponen más almidón. En este momento, vamos a agregarle el almidón. De esta cantidad, de esta receta, salen 24 chipas redondas. Vayan integrando, pero de manera arenada, como le llamamos nosotros en la repostería. Vamos a hacer un arenado. En este caso es chipa, no estoy en repostería. Pero... Es igual. Este necesita líquido porque apretamos y se deshace. Entonces necesita un poco más de líquido. Vamos a probarle con 50 ml de leche. Tampoco mojen mucho. Tengan paciencia. Es agregar de a poco. Hacer el arenado. Te das cuenta que falta. Falta aún. Entonces vamos a agregarle más. Tener mucha paciencia porque agarras y le derramas de una y después ya no tener solución. Ahora sí, tenemos la consistencia deseada. Cuando se forman así estas pelotitas. Ese es el punto. Este así, vamos a tapar con un repasador y vamos a dejar reposar 10 minutos. Ahí se va a secar un poco otra vez. Pero no se le pone más nada. Se amasa. Se empieza a amasar, amasar hasta lograr el punto deseado y le voy a mostrar cómo debe ser. La masa se va a ir volviéndose blanquecina. Y un poco pegajosa por las manos porque eso quiere decir que ya está súper blanda que ya le podemos moldear. Esta es la masa que logramos. Vamos a ir formando ya nuestra chipita. Y llevamos a nuestra platina. Si es para horno, nada hace falta aceitar. Yo nunca aceito porque quedan espacios vacíos y se quema el recipiente. Entonces, como la chipa tiene grasa, no se pega y no se quema tampoco la parte vacía que se queda del recipiente. En el caso que vas a hacer en Tatacuá, ahí sí le pones la hoja de banana debajo de cada uno porque si no es demasiado rápido se va a quemar de boca. ¿Vieron la diferencia que hay con este? Porque este no estaba bien amasado. Entonces, le damos un poquitito más de amasado nada más y ya se va a ir formando bien. Y así nos va a quedar nuestro preparado. Ahora vamos a llevar al horno, como les dije, el horno precalentado en la máxima temperatura que tenga tu horno y no más de 15 a 20 minutos. 15 minutos tenés que ir chequeando ya, pero 20 minutos máximo porque después ya se van a quedar duras. Así, vamos al horno. Mi nombre es Sandra Leiva. Mi emprendimiento se llama Las Delicias de BN. Ya pasé por Aicuá el año pasado y tuvo un resultado súper positivo. Las personas valoran más el trabajo, tanto a la hora del pago, también a la hora de realizar su pedido. Tenemos todo lo que es bocaditos dulces, salado. Tenemos todo lo que es servicio a buffet, tortas. Inmensamente agradecida a la gente de Radio Nacional del Paraguay. Después hicieron sus pedidos. Ahora yo soy su proveedora de tortas y bocaditos salados. Agradecida. Este es el resultado de nuestro chipapo, espero que les guste, que hagan en familia, le pidan ayuda a los chicos, que a ellos les va a encantar. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.